¡Uy! 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 ¡Anda! Y este es el mar azul de Canematura ¡Uy! 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 ¡Anda! Y este es el mar azul de Canemría ¡Uy! 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 Escuche muy bien, muchacha, lo que le voy a decir. Que bien soy un negrito, pero yo no soy de aquí. Así como lo he pensado, Dios quiera que desalíes. Con la chiquita vaya yo creo que va a ser feliz. Así como lo he pensado, Dios quiera que desalíes. Con la chiquita vaya yo creo que va a ser feliz. Soy yo. ¡Joder! ¡Adiós, señor! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Anda, sin falta de banda! Esto es para los amigos de Atapulco, Guerrero. ¡Adiós, ay, uy, 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 uy! Las morenas y las llenas ver, ésto soy yo. ¡Adiós! ¡Adiós, ay, uy, 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 uy. Y lo primero que dicen somos el soluto. Y lo primero que dicen somos, me grito los dos Y como lo he pensado, Dios quiera, eres a mí Y yo creo que va a ser feliz 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 Y lo primero que dicen somos, me grito los dos Y como lo he pensado, Dios quiera, eres a mí Y yo creo que va a ser feliz Así como lo he pensado, Dios quiera, eres a mí Y yo creo que va a ser feliz Y yo creo que va a ser feliz Y yo creo que va a ser feliz Pedro Pacheco